Con el compromiso de sacar a Michoacán del rezago educativo y con una inversión por parte del Estado de 5 millones de pesos y 196 millones por parte del INEA, se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Gobierno de Michoacán. Michoacán aún se encuentra en un tercer lugar en rezago educativo con casi 305.000 jóvenes y adultos analfabetas o con retraso educativo. Por tal motivo, la meta para 2018 será reducir el nivel de analfabetismo de 6.9% a 3.9%. Con información de Oscar Suárez, informa a Quasar TV. A dos días de la llegada de 300 elementos de la Gendarmería para resguardar la seguridad de los morelianos, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, refirió que con la llegada de estos elementos se va a reforzar la seguridad de la capital y afirmó que con eso es suficiente para que los delincuentes se vayan a otros lugares. El simple hecho del anuncio de que hay 300 nuevos elementos aquí cuidando Morelia, aparte de los que hay y los policías del estado y los militares, con eso es suficiente para que todos esos delincuentes se vayan a otros lugares. O sea, eso va, nada más el anuncio va a disminuir el delito. Por último, el alcalde destacó que hasta el momento no se tiene conocimiento de la presencia de grupos del crimen organizado en la capital del estado. Con información de Oscar Suárez, informa Acuasar TV. Respecto a las declaraciones de Hipólito Mora, donde refiere que su vida corre peligro debido a la presencia de integrantes del crimen organizado, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, aseguró que el exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora, cuenta desde hace meses con seguridad personal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. El mandatario estatal afirmó que el gobierno hace esfuerzos para garantizar la integridad y seguridad de los exdirigentes de los grupos de autodefensas, ahora convertidos en fuerzas rurales. Con información de Oscar Suárez, informa Acuasar TV. En Michoacán existe hasta lo que va de la semana 42, 1.545 casos de chikungunya, de los cuales 38 se registraron en Morelia. Y lo que respecta a dengue, existen 1.227 casos, en los que se encuentran 18 casos por fiebre hemorrágica. Así lo dio a conocer Fabio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva. Las cifras para la semana 42 de chikungunya son 1.545 casos y para dengue son 1.227, de los cuales 18 son de fiebre hemorrágica por dengue. Seguimos ocupando el segundo lugar a nivel nacional, el 11 para dengue. Silagua Silva hizo un llamado a la población para eliminar los cacharros que no se ocupan en casa, para poder evitar la reproducción del mosquito que pueda contraer el contagio de dengue y chikungunya. Para Acuasar TV, Oscar Suárez. Las comunidades indígenas de Michoacán no tienen la oportunidad de participar en el presupuesto de los ayuntamientos, tal y como se señala en la Constitución Mexicana, manifestó su vocero Domingo Jiménez Ventura. Generalmente los ayuntamientos nunca entregan los recursos de manera directa porque son los ayuntamientos quienes aplican su criterio y prácticamente entregan un dinero que no corresponde a lo que se debe de entregar por ley. Los líderes indígenas se hicieron acompañar de estudiantes normalistas quienes se concentraron alrededor del edificio en el bosque Cuauhtémoc de la capital michoacana. Para Acuasar TV, César Hernández. El turismo se incrementó considerablemente en Michoacán, derivado de las festividades del Día de Muertos, principalmente en la región lacustre, donde la ocupación hotelera registró lleno total. Manifestó Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo. Ustedes ya lo están escuchando, fue el 100% de ocupación, incluso tuvimos familiares y visitantes también importantes que a Pascua ya no alcanzaron a llegar, se tenían que regresar porque sí fue impresionante la verdad la afluencia. López Buenrostro, acompañada por líderes hoteleros y de servicios turísticos, dieron a conocer el resultado de las actividades de las festividades recientes que suscitaron en la entidad. Para Acuasar TV, César Hernández. El cantante de Puerto Rico, Chayanne, desbordó sentimientos en sus seguidoras, con sus melodías y su baile inconfundible, aunado al espectáculo de luz y sonido que presentó en la ciudad de Morelia que llenó de ambiente a los presentes. Y soy super mega fan de Chayanne, lo amo y vean, le hice un cartel, hice una lona también. Amo a Chayanne, lo amo con, uff, es mi super artista favorito número uno. Desde temprana hora comenzaron a llegar al Estadio Francisco Villa cientos de seguidoras del puertorriqueño para presenciar en el escenario su talento y la presentación de su sencillo Humanos a Marte, incluido en su nuevo material discográfico que lleva su nombre. Para Acuasar TV, César Hernández. Acuasar TV, las noticias en breve.